Triciclo con zapatos, un vaso de chicha por el redón La brisa chuchería, de todas las calles y el montón Persigna la primera venta, las calles que están repletas Impulsa el triciclo ambulante de Amao Berú Los libros están repletos, la gente se apresta a tabacar Cegos empleados, doctora enfermera y es un capitán Cuando miran por sus relojes, mientras hasta el microbusero Impulsa el tricones de Amao Berú Para Adrián Y para el maestro Yachi Desde España ¡Gundaro! 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 ¡Guy! ¡Yachi! ¡Va para ti! ¡Gundaro! 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 ¡Gund En rey, en rey, en la gloria, en la gloria, en el portal, resurrección. ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. El mar para conquistarte, tu eres tú para quererte, mi vida es para vivirla junto a ti. El mar para conquistarte, tu eres tú para quererte, mi vida es para vivirla junto a ti. Para vivirla junto a mí Todos a la cima, todos quieren llegar Porque terminan todos para llegar a la cima ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!